Y de nuevo, Pura Vida En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Pasco la esposa más que amiga Eres compañera de mi vida Unidos por un juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieres mis defectos Y que en mis brazos fuiste por fin mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela Novia amante perfecta Solo tú Nadie que me socorre como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me retiende los brazos En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú, chiquitita Extraño 성공 Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes, tú que digieres mis defectos Y que en mis brazos fuiste por fin mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que por mi vea No vi amante perfecta, solo tú Nadie que me socorribe como tú Y al sufrirme con el suele como tú Quien me tiende los brazos en el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú